Un agradecimiento grande a toda la gente de San Luis, me hicieron sentir una noche especial en la realidad. Yo les conté a todos que vine y la verdad que hoy nada, superó la expectativa, la gente dándome esos afectos. La verdad que estoy muy, muy, pero muy agradecido. La verdad que muy lindo, un evento muy lindo, la verdad que la gente acompañó. Sí, es muy lindo estar en este evento con varios amigos y con los mejores jugadores de la liga. Es hasta por ahí un premio al esfuerzo también porque hoy, estar hoy jugando un partido con todos estos tremendos jugadores. El compañero de equipo, el Gallo Pérez, para mí estar hablando con él, que es un ídolo de los hinchas de Gepu. Y estar en el mismo equipo, para mí es un honor. La verdad que te hace sentir bien y vivir esta fiesta desde adentro, con esta ropa. Para mí, siendo acá de San Luis, es hermoso, es muy gratificante. El mundo entero me oyó. Ya saben que, ya saben que. Go, 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 en el caro soy yo. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Quien más rapero que yo. What, what, huh, huh, huh. Que ahora todos quieren fama, quieren lana. Te reúno, te echo y cama y unos besos de la mamá. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Pobre competencia, truenos, ganas, sin ganas. Yo, viajo por América, la panamericana. Shake em up, shake em up, hey. Mami, al bozaro soy yo. Ya saben que.